Este programa es presentado por Turimirt Internacional. Un nuevo encuentro de Mundo Visual Especial Famosos. Hoy, recorriendo la ciudad de Londres y Los Ángeles, en Estados Unidos, de la mano de uno de los diseñadores más influyentes de la moda argentina, el querido Claudio Cozano. Quedate, quedate ahí porque ya vengo yo, Claudio Cozano, a contarte todos los imperdibles de la moda y de mi vida. Mirta, junto a Claudio Cozano, harán un repaso de la vida profesional de este gran maestro de la moda, que ha vestido a las figuras más relevantes de nuestro espectáculo y sus diseños y trabajos traspasan las fronteras de la Argentina. Me pongo a soñar, y qué sueño sentirme con un vestido largo, caminando la pasarela, aquí o en cualquier parte del mundo, pero siempre vestida por Claudio Cozano. Ah, pero qué presentación, me encantó, mirá, yo te aplaudo. Bueno, Claudio, la verdad que has hecho una carrera maravillosa y tus modelos son algo que uno se queda siempre con la boca abierta. ¿Cómo comenzó? Casualidad total, y siempre digo porque es verdad, soñaba, de hecho está aquí, hice la carrera completa de arquitectura, y cuando estaba terminando mis últimos estudios de arquitectura, de casualidad, entré a trabajar en una empresa de moda, y ahí yo soy muy búscada, me encanta aprender donde estoy, tengo que aprender de qué se trata. Y empecé a aprender y ahí descubrí lo que es mi pasión. Hoy te digo, mi verdadera pasión es la moda. ¿Pero qué empezaste? ¿Hacer algunos modelos para algo? Yo soy una autodidacta, de hecho está que nunca estudié, cuando yo empecé no había ni siquiera universidad de moda. Hoy en día tenemos en Argentina universidades increíbles, donde el que quiera puede aprender. En mi época no había nada. Entonces empecé a hacer cursos, armaba, desarmaba prendas, y empecé así, soy una autodidacta, y mirán que terminé. La verdad, la verdad, me quedo asombradísima. Y en realidad creo que tiene que ver con uno le pone mucha fuerza a lo que le gusta. Y bueno, tengo el honor de ser maestro argentino de la moda dado por la Universidad de Palermo, que es una de las tres universidades mejores del mundo. En general, cuando uno se va a hacer una ropa, no sabes qué es lo que quiere. Totalmente. Y aparte, imagínate en ocasiones importantes, como es una madrina, una novia, una quinceañera, que vienen con toda, viste, la energía y con los miedos, con las inseguridades. Me quiero ver linda, quiero gustarla a la gente. Entonces creo que tiene mucho que ver el arte de ser diseñador de alta costura, ser psicólogo. O sea, aprendés a conocer a las mujeres. Seguramente, seguramente. Y si pasan por allí, te deben ir contando todas sus cosas. Todo. Te digo que el diseñador termina siendo un poco el psicólogo. Te voy a mostrar, el 24 años tiene este vestido, que fue el famoso vestido del millón de Susana, cuando Susana sorteaba divina, un millón de dólares. Susana fue la primer gran celebrity que vino, que, mira, no me voy a olvidar más, porque vino un jueves a probar ropa, y el lunes ya estaba luciendo vestidos míos en su programa, lo cual, imagínate el pantallazo y la seguridad que te da. Después vino Mirte, bueno, con la chiqui ya estamos casados. Pero la chiqui siempre vos atutas. La chiqui es recosa. Sí, te veamos algo. Mirá, la otra vez lo hablábamos con la chiqui, que fue a la casa. Yo creo que debe tener fácil 18 años. ¿Y las atendés siempre vos? Siempre. Ah, esto es un trabajo fuerte, ¿eh? Sí, es fuerte. Por eso te digo que, si bien es un trabajo hermosísimo, te quita mucha energía porque yo estoy clienta por clienta. Y todas las pruebas las superviso porque vienen a buscar a Cosano. Claro. O sea, creo que... Vienen a buscar a Claude. Exacto. Seguro. O sea, más allá del vestido, quieren verte, quieren sacarte la foto con vos. Y bueno, y es parte del trabajo. ¿Esto fue el imperdible de tu vida? Yo creo que sí, sí. Te vuelvo a repetir, es una pasión. O sea, creo que este trabajo de diseñador de alta costura, si no tenés pasión, es difícil soportarlo porque no... Por ahí la gente mira lo que vos, viste, proyectás. Vestir una figura, una celebridad, ir a una fiesta, un evento, presentar un desfile. Pero detrás de todo eso hay mucho trabajo. O sea, no tenés fin de semana porque los fines de semana son de las novias. Son de las novias, seguro. Inclusive yo que he visto mucha colectividad judía, los domingos que se casan ni siquiera el domingo te queda libre. Pero bueno, por eso te digo, la hacés con pasión. Claudio, has ido desarrollando esta carrera maravillosa, pero yo la tengo como dividida. Dividida en que vos hacés modelos a porté y hacés muchas novias. Y es como que en el medio insertaste todos esos vestidos maravillosos de cóctel. Sí, yo empecé haciendo sastrería en realidad. Y me encanta. De hecho está que yo sé coser. A mí me gustaba sentarme, ahora no puedo porque no tengo tiempo, pero me encantaba sentarme a la máquina y armar una manga. Las cosas difíciles siempre me busco, viste. O el buen cambreo de una solapa. Y después de eso, bueno, viste cómo es la gente. Una clienta me empezó a decir, ¿por qué no me haces un vestido? La otra, ¿por qué no me haces un vestido de noche? Hasta que llegó la primer novia. Y ahí es donde descubrís el mundo mágico de lo que es la alta costura, porque volás, no tenés freno. Por ahí en el pret-a-porté sí, tenés que ubicarte por una cuestión de costos, de uso. En las novias, en los 15, en las madrinas, es inagotable. Y ahí entre yo con los bordados, la corsetería, que fue un poquito el ADN de Claudio Cozano, ¿no es cierto? De mi querido amigo el señor Claudio Cozano. Y la pasada de Claudio Cozano en Mar del Plata, Moda Show, la abre Kanda Ruggeri. Claudio Cozano, sin lugar a dudas, es uno de los grandes diseñadores argentinos que viste a las grandes estrellas. Y si hablamos de grandes estrellas, hablamos, por supuesto, de Mirta Legrán, con su estilo e identidad inconfundible. Tenemos a Claudio en la pasarela de Mar del Plata, Moda Show. Sus prendas son para mujeres de gran personalidad, con un estilo vanguardista y sofisticado. Cada diseño tiene la impronta de Claudio Cozano, que marca un estilo propio. Tu moda, ¿cómo la comparás con la moda en el mundo? Me gusta mirar, sinceramente, pero es imposible que copie, porque a la hora de ver un diseño por ahí de un diseñador, cuando yo lo quiero trasladar al dibujo, ya empiezo a meterle lo cozanesco. Entonces, es verdad. Ya nace lo tuyo y no lo podés... Creo que eso tiene que ver con la carrera de arquitectura. Me gusta el dibujo. Entonces, me la paso dibujando y creo que hoy tengo un estilo definido. Vos ves un vestido Claudio Cozano y es fácil de reconocer. Sin ninguna duda. Y lo hago adrede. Creo que uno... Lo importante en cualquier actividad, sea la moda, la arquitectura, la pintura, el tener un estilo hace a tu nombre. Entonces, yo trato de ir, viste, rejuveneciéndolo y soy camaleónico, lo voy reciclando en las diferentes temporadas. Pero el ADN Claudio Cozano trato de no perderlo. Bueno, y acá traje un popurrí de cosas para que los chicos puedan ver las cosas que se pueden hacer artesanalmente. Exacto. Este trabajo que es increíble en plata. Es estar totalmente bordado a mano. Cuando le sacaste la pollera, que es para las... Ah, viste que piola... Divino. Claro, porque ahora las novias o las quinceañeras quieren entrar a la fiesta divina, pero después quieren estar cómodas. Claro, cómodas. Entonces, con un cierre hago tuque y a disfrutar de la fiesta. Con un cierre, fue increíble. Con un cierre. En tus raíces, ¿alguien tuvo a nadie? Nadie, o sea que ninguno se dedicó a nada que ver. Fue casualidad. De hecho, por ahí estaría sentado en un tablero haciendo arquitectura. La vida me desvió a esto, bueno, y me fue bien. Yo siempre digo que la vida nos lleva por donde quiere. Totalmente, totalmente. Que no es una cosa que... Creo que uno si se entrega y hace las cosas con placer, con mucho esfuerzo, en mucho esfuerzo detrás, la vida te va llevando y bueno, yo terminé en ser diseñador y así como en los viajes, me dejo llevar. Cuando viajo me pasa exactamente lo mismo. ¿Esa es otra de tus pasiones? Sí, totalmente. Vos sabés que me encanta conocer el mundo, me encantaría conocerlo totalmente, el mundo es muy grande. Y me encanta viajar y a culturas exóticas. O sea, descubrir olores nuevos, aromas nuevos, gente nueva, culturas diferentes a la mía. No sabés lo que me nutre. Vos sabés que yo elegí un destino que es la ciudad de Londres. ¿Por qué? Porque, bueno, hay una moda diferente allí en Londres. Totalmente. El inglés maneja su propio vocabulario en moda. De hecho, está que los Fashion Week de Londres son internacionales como el de New York, Milán o París. Y tienen una moda muy particular que por ahí no es totalmente digerida por la moda argentina. Nosotros somos muy latinos, somos más de la prenda apretada, de marcar la silueta. El europeo y el londinense en especial es diferente. Lleva todo suelto, claro, lleva todo suelto. Es más transgresora, pero me encanta, me encanta mirarla. ¿Te gusta la ciudad de Londres? Me encanta. Hace mucho que no voy. Vos sabés que ahora me estoy dedicando a viajar por países árabes y la cultura... Yo digo, debo tener algo. De árabe o... Sí, porque no puede ser que me sienta como en casa. Te juro, estar en lugares raros. Yo creo que eso se debe a que cuando uno va haciendo una recorrida por el mundo, Europa la va descubriendo, va descorriendo los telones y va encontrando ciudades que no se las imagina. Exacto. Pero una vez que recorrió Europa, dice, bueno, ahora quiero conocerte. Otra cosa. Otra cosa. Pero yo quiero que vayamos un ratito a Londres para recordarlo. Dale, sí, cómo no. Las tendencias de la moda, los colores y las texturas siempre tienen un centro de inspiración en alguna gran urbe del mundo. Y Londres, sin dudas, es una excelente ciudad para la inspiración de los estilos vanguardistas, como propone Claudio Cozano en sus diseños. Londres es la capital de Inglaterra y del Reino Unido. Es una ciudad de constante innovación del siglo XXI, combinada con una rica historia que se remonta a la época romana. Esta ciudad de Londres tiene mucho para que disfrutes. Tenés que pensar que vas a caminar bastante, pero que vas a llegar a lugares impensados. Tenés que llegar hasta la Plaza de Trafalgar, ir a ver el Big Ben, visitar el Palacio de Buckingham. Son algunas de las cosas que te mostramos ahora. En su centro se alzan el imponente Palacio del Parlamento, la famosa Torre del Big Ben y la Abadía de Westminster, lugar de las coronaciones monárquicas británicas de todos los tiempos. Al otro lado del río Támesis, la gran Noria London Age ofrece vistas panorámicas de toda la ciudad. Pero en su vida cotidiana es una urbe fascinante, dinámica y llena de colores y alegría. Muchos tienen a Londres como una gran ciudad de inspiración para las tendencias mundiales. El arte, el espectáculo y la movida joven permite esa particular mezcla entre lo solemne y conservador con lo transgresor y vanguardistas. A Londres se la puede visitar y ver de la forma que cada uno quiera y busque disfrutarla. La propuesta artística es de excelencia. Los museos son maravillosos e imponentes, al igual que sus palacios. Y una muy buena forma de poder visitar esta ciudad es tomar este bus. Este bus que tiene 80 paradas. Y bueno, va a poder bajarse en los lugares que más le guste, visitar el Museo Madame Tousseau. Las galerías son todas gratuitas, así que los invito a que viajemos juntos. Estamos transitando el barrio de Paddington. Cabe destacar que son muchos los barrios que hay. Y este se encuentra aproximadamente a unas 25 cuadras del Picadil Circus. Esta es una zona muy bonita, con muchos árboles, muchos parques. Y es una de las zonas en donde vivieron los Beatles. En un momento dado, ellos se vinieron a vivir a este barrio cuando no eran tan famosos, cuando recién comenzaban. Y bueno, estuvieron parte de su juventud aquí, en este barrio de Paddington. Recorrer la ciudad en estos típicos micros de doble piso es algo más que recomendable, como también no deben perderse disfrutar una tarde recorriendo sus bares, bebiendo cerveza, escuchando buena música y viviendo intensamente una vida social admirable. Y muy cerquita de la plaza de Trafalgar, nos encontramos con esto, el Picadilly Circus. El Picadilly es una plaza. Circus por circular. Bueno, aquí se concentra mucha, pero mucha gente todos los días. Es como un punto de encuentro. Conecta con las principales calles que van hacia las famosas tiendas, comercios. Es un lugar muy, pero muy atractivo, donde por supuesto también hay manifestaciones artísticas. Londres es la gran capital histórica de Europa, pero también es la ciudad del modernismo y las tendencias mundiales, permitiéndoles a diseñadores como Claudio Cozano encontrar allí la inspiración para sus trabajos en la moda argentina. Hace mucho que no visito Londres. Vos me decías que viajás en invierno casi, prácticamente. Claro, porque por mi trabajo no puedo tomarme tiempos largos. Entonces el mes de enero, que es el mes que yo cierro el atelier, tengo muchos empleados. O sea, tengo que dejar todo ordenado. Y ahí me voy el mes entero a recorrer. Y después durante el año de viajes cortitos, generalmente a Estados Unidos, que es tan amigable, ¿viste? Claro, que siempre te reside bien. Viajar es tu pasión. Un placer, un placer. Voy a mostrar acá, hice uno para novio, porque esto va a haber que usarlo en las bodas. ¿Ves? Acá está. Una parte, otra parte y la de adentro, ¿ves? Abierto para poder pasar... El papel. El papel. Yo uso papel doble. Lo pasamos. Y ya te queda el barrijo cozano. Directamente. Directamente. Nuestro invitado de hoy trabaja también en los medios argentinos, llevando sus diseños y sus tendencias dentro de los más importantes programas de moda, además de vestir a las conductoras de televisión más famosas de nuestro ambiente. Ahora nos vamos a una breve pausa y al regreso, Mirta y Claudio Cozano nos llevarán de viaje a la ciudad de Los Ángeles, capital del cine y el glamour mundial. Ya volvemos. En Turimir tenemos promociones especiales pensadas para vos. Preventa 2021 para viajar a Londres, Escocia e Irlanda. 17 días con servicios de primera calidad, con reservas flexibles y cancelaciones y cambios sin penalidades. Promoción 20% de descuento para el segundo pasajero. O también tenemos tarifas especiales con descuentos para conocer Grecia y Turquía en el 2021. 18 días con servicios de primera. Llámanos y armate ya, tu programa de viaje seguro y sin contratiempos. En 2020, Santiago del Estero conmemora 200 años de autonomía. 200 años luchando por una patria grande, con la mirada puesta en el futuro. 27 de abril de 2020. 200 años de autonomía santiagueña. El verano del 2021 ya tiene destinos preparados para vos. Bariloche, Argentina. 4 días con 3 noches en hotel de 4 estrellas, con aéreo y traslados incluidos, a un precio increíble. O si preferías visitar Calafate, te ofrecemos 4 días con 3 noches en hotel 4 estrellas, con desayuno, aéreo y traslado. Todo con un precio inigualable. También te ofrecemos Cancún, México, 8 días All Inclusive y aéreos. Todo con reservas flexibles. O viajar a Cuba por 10 días en hoteles de 4 estrellas, All Inclusive. Recordá que tenemos una nueva modalidad en los viajes internacionales, con flexibilidad en las reservas y con cambios y cancelaciones, sin penalidades. Llámanos y armá ya, tu próximo viaje. Claudio Cozano, vamos arriba. Muy bienvenido Claudio, un placer. Hola corriente, bueno qué recibimiento que te dieron. La verdad que cuánta gente, nada, estoy feliz de estar acá. Espero que disfruten de la colección que va a ser el cierre. Porque esto es lo que quiero. Nuestro invitado de hoy, Claudio Cozano, viaja constantemente por todo el país, llevando sus diseños, ideas y tendencias a través de desfiles solidarios. Como aquí, en la ciudad capital de Corrientes. Un lugar maravilloso de nuestro norte litoraleño, ideal para visitar sus playas a la vera del río Paraná, sus famosos carnavales o recorrer sus propuestas gastronómicas, culturales o paisajísticas, que hacen de este lugar un sitio turístico imperdible. ¿A quién te gustaría vestir? ¿Alguien que, bueno, puede ser de nuestro país o no? De nuestro país, ya todas... Sí, tuve la suerte de vestir a todas. Claro, claro. De vestir a todas. ¿Y de otro país a quién te gustaría vestir? ¿Sabés a quién me gustaría vestir? A las latinas que triunfan en Hollywood. Mirá lo que te voy a decir, porque a mí me gusta vestir a la mujer latina, me gusta la mujer sensual, la mujer que creo que eso tiene que ver con mi estilo, a la mujer que le gusta mostrar su cuerpo, los escotes, las transparencias y las latinas son brutal para eso. Sofía Vergara, por ejemplo. Claro. Me encanta. Me encanta. En cambio, la mujer muy americana, lo cual me gusta, obviamente, tipo Nicole Kidman, que bueno, ella es australiana, pero es muy americana. Sí. También me gusta, pero me interesan más las polentosas, Jennifer López, por ejemplo. Jennifer. Me encanta. Jennifer, que le cae todo bien. De hecho, está que... Mirá lo que te cuento, ya que hablamos de viajes. Me fui expresamente a Las Vegas, pero expresamente a Las Vegas a ver el show de ella. No me digas. Sí, sí, tenía que verla. Bueno, nosotros estuvimos cuando le pusieron la estrella en la calle de Hollywood. Claro, claro, en Beverly Hills, en Rodeo Drive. Sí, en Rodeo Drive. Y, bueno, estaba preciosa como siempre. Divina, pulposa, bien latina. Claro, bien, bien, bien latina. Ahora, sobre esta calle, la calle de Hollywood, va a haber una estrella, una estrella más, que es la 2500. Ese es el número que le ha tocado a Jennifer y comienza donde comienza justamente la calle de la fama, que son aproximadamente 15 cuadras. El paseo de la fama de Hollywood es uno de los lugares que todos quieren conocer apenas llegan a la ciudad de Los Ángeles, en la costa oeste de los Estados Unidos. Esta ciudad emblemática del sur de California es el núcleo de la industria televisiva y cinematográfica del país. Cerca de su icónico letrero de Hollywood, están los diferentes estudios mundialmente famosos como el Paramount Pictures, Universals y Warner Brothers, que se pueden visitar en un paseo guiado. En Hollywood Boulevard, frente al teatro chino de Groman, lucen las huellas de pies y manos de celebridades. El paseo de la fama conmemora a miles de estrellas y todo se transforma en un sitio de mucho color, con personajes disfrazados que andan de aquí para allá sacándose fotos con los visitantes o algún famoso real que es homenajeado cada día dentro de una movida cargada de glamour y mucha diversión. En poco tiempo, este destino mundial volverá a abrir sus puertas para que todo el mundo pueda disfrutarlo nuevamente. California es la gran joya del turismo de la costa oeste y dentro de este destino habrá que dedicarle un buen tiempo para visitar la ciudad de Los Ángeles. Y desde allí vivir intensamente todo ese brillo tan particular que desborda de colores, fantasías, excentricidades y mucha diversión. En este programa, te digo, me abriste la cabeza, ya quiero subirme a un avión y viajar, te juro. Tengo pendiente Londres. Bueno, vas a tener que volver a Londres y bueno, gracias por haber sido mi imperdible hoy. Gracias por haberme invitado, la pasé brutal. Y cuando vuelva de Londres te traigo imágenes. Bueno, dale, con mucho gusto. Gracias. 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 El programa que te hace disfrutar de los mejores destinos como si estuvieras allí. Presentó Turimirt Internacional.